Listo, bueno, muchas gracias por haberse conectado. Si tienen alguna pregunta lo pueden hacer por el chat. Estamos compartiendo mi pantalla y tenemos abierto ya la herramienta de GeoGebra. Entonces lo que vamos a hacer es revisar algunos de los ejercicios que habíamos estado viendo ya. Ahora teníamos nosotros, habíamos trazado una línea recta, habíamos hecho un ejercicio de trazar una línea recta. En este caso tengo la ecuación de la recta es menos 4.56x más 6,96y igual a 1.8. En esta recta yo podía trazar la pendiente, entonces la pendiente le representaba como M de F, la pendiente de la línea F, y podía trazar como pendiente de la línea F, la línea F en minúsculas. Entonces en la parte de entrada ponía M de F, pendiente de F, de esta manera puedo obtener el valor de la pendiente, en este caso es 0.66. Igual, si me voy a la sección ángulo, tengo la opción de obtener la pendiente de una línea recta, selecciono pendiente y selecciono la línea recta. Y tenemos el mismo valor, en este caso voy a dejar solo la una forma de obtener la pendiente. Le vamos a borrar a la última opción, entonces tenemos la pendiente. Me voy a ir a la sección de texto. Y vamos aquí en texto a separar la ecuación de la recta que tenemos menos 4.56x más 6,96y igual a 1.8. Vamos a dejar solo en un costado la y, o sea, quiero formar una ecuación en la que esté la y separada en un término de la igualdad, al lado izquierdo de la igualdad. Entonces me quedaría 6,96 es igual a 1.8 más 4.56x. Lo que estoy haciendo es, el término que tengo aquí, el menos 4.56, lo voy a escribir en la parte superior, el menos 4.56x más 6,96y igual a 1.8. Lo que hago es sumar 4.56x en el un lado de la ecuación y 4.56 en el otro y se elimina. O si no, el término que está en el un lado de la ecuación con negativo pasa al otro lado de la ecuación como positivo. Y para dejar solamente la y voy a dividir el otro término. Voy a poner en primer orden la x, entonces tengo 4.56 dividido para 6.96x más 1.8 dividido para 6.96. Entonces de esta manera he separado la y en el un costado de la ecuación y he dejado la ecuación de la recta de una forma diferente. ¿Hasta ahí está claro para todos? ¿Tienen alguna pregunta? Lo único que estamos haciendo es despejando la y de mi ecuación. ¿Me pueden confirmar? Gracias Mateo, todo está claro. ¿Alguien más? Entonces, lo que vamos a hacer es, gracias Catalina, todo está claro. Lo que vamos a hacer es escribir una nueva ecuación. Voy a escribir la ecuación y, lo que acabamos de despejar, a 4.56, lo que teníamos despejado. 4.56 dividido para 6.96 por x más 1.8 dividido para 6.96. Y si se fijan, la recta Y es exactamente igual a la recta F. Es decir, la recta que habíamos graficado con la ecuación, obviamente son las mismas ecuaciones y van a ser exactamente iguales. Listo. Buenas noches, ¿cómo está Alicia? Sí me di cuenta que tuvo algún corte. Vamos a continuar. Entonces, algo que me interesa que se den cuenta es que la recta Y es igual, el 0.66, si ustedes se fijan, es exactamente el valor de la pendiente. Entonces, cuando yo despejo la ecuación de una recta y dejo Y en un costado, el factor que multiplique a X va a ser el valor de la pendiente. Ahora, con esto voy a trazar una paralela a las rectas que tenemos actualmente. Entonces, selecciono la opción recta, paralela, selecciono las rectas y selecciono otro punto cualquiera. Quiero que tomen en cuenta, como ya habíamos visto la vez anterior, las pendientes de dos rectas paralelas son exactamente iguales. Y nosotros tenemos ahora la recta H y la recta H va a ser igual. Si despejamos Y va a ser igual a 2.88 por 0.66, la pendiente. Entonces, dos rectas son paralelas siempre que tengan la misma pendiente. Y es lo que estamos demostrando en este ejercicio. Si yo tomo el punto C y lo muevo hacia el corte con el eje Y, exactamente cuando Y vale 0, vemos que el valor, perdón, cuando X vale 0, que sería el corte con el eje Y, vemos que el valor de 2.66 es exactamente el tercer coeficiente de la ecuación de la recta. Entonces, ya podemos darnos cuenta que una recta es la que es la que tiene como ecuación Y igual a la pendiente por X más el corte de X igual a 0. El corte con el eje Y, en definitiva. Entonces, si nosotros nos fijamos en la primera recta que tenemos, en la recta F, el valor de 0.26 sería el valor cuando X vale 0. Podemos demostrar eso, tomamos un punto en un objeto, colocamos ese punto sobre la línea recta F, que es la misma que la G, y le movemos de este punto hasta que X sea igual a 0. Y demostramos que el corte en X igual a 0, el corte con el eje Y, es 0.26, que es justamente el valor que tenemos como tercer factor de mi ecuación de recta. ¿Sí está claro? ¿Sí? Muy bien. Listo. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la van realizando. Vimos también, les había pedido que ustedes tracen una recta, tracen una paralela y tracen una perpendicular en el eje X. Quienes no lo han hecho, por favor, que lo hagan y envíen el trabajo para poder revisarlo y hacerle los comentarios a través de GeoGebra. Quería enseñarles otra cosa adicional. Voy a ingresar en... Déjame cerrar que tengo algunas ventanas abiertas. Voy a ingresar en el club de GeoGebra. Todos pueden, si ya se han registrado, pueden ingresar. Estoy en este momento con la cuenta de Cristóbal Espinosa. Nos vamos a ir a grupos. En el grupo que tenemos, los que ya se inscribieron, es curso básico GeoGebra 2016. Y quería enseñarles unos ejercicios que habíamos realizado ya la semana anterior. Si ustedes se acuerdan, habíamos visto cómo medir la distancia entre dos puntos, o medir las distancias en función de fotos. Entonces, les invito a ustedes a que realicen estos trabajos. Para subir, en este momento yo ya subí otro ejemplo, ya lo vamos a ver. Para subir sus tareas, sus ejemplos para compartir con todos los miembros del club, lo que tienen que hacer es, ingresan en GeoGebra. Ahora, cuando ingresan en GeoGebra, ustedes tienen una sección que se llama Recursos. Por favor, a la persona que está pintando que no pinte la pantalla. Listo. Gracias. Entonces, les decía que el momento que ustedes van a Recursos, pueden seleccionar Nuevo. El momento que seleccionan Nuevo, les va a decir qué es lo que quieren ingresar. Y pueden, tienen la opción de Subir. Cuando se van a subir, ustedes pueden subir un archivo de GeoGebra con la extensión GGB. Entonces, aquí examinan, suben su archivo. Y una vez que han terminado de subir, llenando toda la información que tienen, que fue el caso que yo, el ejemplo que yo realicé con la imagen esta de la Virgen de Panecillo, que es otro sitio de Ecuador. Ustedes van en Grupos a Compartir. Voy a regresar a la sección de Grupo. Ingreso al curso básico. Y lo comparten a través del grupo. Simplemente cuando ingresan, tienen aquí, haz clic para compartir materiales o crear ejercicios. Ustedes dan clic para subir materiales, incorporar materiales existentes. Y aquí se les va a abrir los materiales que ustedes han subido. Los que yo subí es la Virgen de Panecillo, igual materiales de otras personas. Pero de esta manera podemos ir compartiendo. Voy a abrir el ejercicio de la Virgen del Panecillo. Me gustaría que todos ustedes compartan sitios de su localidad, sitios bonitos de su localidad. Así vamos a ir conociendo entre todos. No sé si es que... No sé si es que se ve ahí claro el dibujo. En todo caso, ustedes lo pueden abrir. Esta es una... Ahí está la explicación en texto. Es una foto de la Virgen de Panecillo de Quito. Se conoce que la altura de la imagen es 30 metros. Es decir, la altura desde el filo de la imagen hasta arriba es 30 metros. Y la base tiene 11 metros. Entonces, conociendo la base y conociendo la altura, con esa información lo que me pide es que indique la altura del mástil de la bandera. Y también yo le puse la altura de la distancia de las alas de la Virgen. Entonces, aquí está el ejercicio paso por paso. Y de esta manera yo puedo reproducir todos los pasos que realicen. Entonces, puedo incluso, si deseo, descargar este ejercicio para tenerlo en mi computador. Entonces, les pido a todos que ingresen al club y compartan con todos nosotros la información de sitios y de ejercicios que a ustedes se les ocurra. No sé si tienen alguna pregunta al respecto o si está claro. Entonces, quisiera que todos ustedes no lo tomen esto como un deber, sino como un ejercicio que les va a ayudar a resolver y a volverse unos expertos en el manejo de la herramienta. Y a la vez nos va a permitir conocer a nosotros sitios bonitos de Colombia, sitios bonitos de Honduras, sitios bonitos de Galápagos. Y entre todos ir compartiendo esa información. Ustedes tomen una imagen, tomen una foto, vean distancias que las pueden consultar por internet. Y en función de esas distancias vayan planteándose ejercicios de cómo medir distancias dentro de la foto. ¿Sí está claro? Listo. Entonces, espero que para la próxima semana nos podamos reunir un poco antes de las 7 y media para ir compartiendo las imágenes que cada uno de ustedes vaya colocando. Este ejercicio le voy a guardar. Para comenzar, un nuevo ejercicio. Listo. Archivo nuevo. Vamos ahora. Y voy a borrar la sección del texto que ya no me interesa. Y vamos, en este instante, a cambiar la escala del eje X y el eje Y. Ustedes muchas veces se preguntarán, ¿Matemáticas para qué me sirven a vida real? Ahora vamos a hacer un ejercicio ya de la vida real. Vamos a asumir que yo tengo una fábrica. Primero, esta fábrica tiene un costo mensual de mil dólares. Los que están acostumbrados a dólares, si no consideramos un millón de pesos en el caso de Colombia. O un valor aproximado. Entonces, la fábrica tiene un costo mensual de mil dólares. Este costo de mil dólares es para pagar empleados, para pagar luz eléctrica, agua, todo lo que se gasta en la fábrica. Y yo voy a producir cierto material. Asumamos que voy a producir fundas de basura. Y cada unidad de funda de basura la puedo, me cuesta a mí, en comprar el plástico, en todo el material que se necesita para la creación de la funda. Vamos a asumir que me cuesta crear 50 centavos. Botellas, funda de basura, lo que nosotros queramos. Entonces, quiero que GeoGebra, o a través de GeoGebra, representar el costo mensual que tendría mi fábrica, o calcular cuál sería el costo que tendría la fábrica, en función de los datos que hemos tenido. Entonces, primer punto. Yo tengo aquí la escala de GeoGebra, de 0, 1, 2, 3, pero mis unidades son en realidad de mil. O sea, a mí me interesaría tener una escala de 0, 1000, 2000, 3000. ¿Cómo hago esto? Nos vamos a la función alejar. Se nos pone una lupa y le voy dando clic en GeoGebra. Cada vez que voy alejando, voy viendo cómo mi escala va cambiando. Como estoy tratando de trabajar en el eje positivo, es decir, nunca voy a tener un costo negativo sin fabricar nada, o no puedo no fabricar 20 productos. Siempre voy a tener un costo positivo. Como vemos, en este momento, mi escala está en 100. Le sigo moviendo, ya estoy en 10. Perdón, en 100. Sigo poniéndole a alejar, ya tengo una escala de 1000. Y listo. Ahí puede estar ya un valor significativo para comenzar nuestro ejercicio. Entonces, habíamos dicho que mi costo inicial, o el costo mensual de mi fábrica, era igual a 1000. Y el costo unitario es igual a 50 centavos. Es decir, fabricar cada unidad me cuesta 50 centavos. Como notarán, aquí me dio un error porque puse coma en lugar de punto. Entonces, tengo mi costo mensual es 1000, mi costo unitario es 0,5. Si yo no fabrico nada, mi costo va a ser de 1000. Entonces, voy a representar este primer punto, que es el punto A. Cuando yo no fabrico nada, 0 en el eje de las X, el costo mensual va a estar representado en el eje de las 10. ¿Sí está claro? Es decir, si no fabrico nada, mi costo va a ser de 1000. O sea, yo tendría que pagar mensualmente 1000 dólares o pensemos en una representación de un millón de pesos. Ahora, ¿qué pasa si yo fabrico 2000 unidades? Mi costo, el punto B, cuando yo fabrico 2000 unidades, va a ser igual a 1000, que es el costo mensual, más las 2000 unidades por el costo unitario. Y tengo representado mi punto B. ¿Sí está claro? Es decir, si yo no fabrico nada, mi costo mensual es 1000. Pero si fabrico 2000 unidades, es 1000 dólares, más el costo de fabricar las 2000 unidades, que sería 1000 más. Con esto ya tengo dos puntos de mi ecuación de la recta de producción o de costos. Trazo esta línea recta y si yo quiero averiguar cuál es el costo de 5000 unidades, lo único que tengo que hacer es colocar un punto en el objeto y colocarme en el eje cuando el valor de las unidades es 5000. Entonces, con 5000 unidades mi costo va a ser 3500 dólares. ¿Sí? Entonces, estoy colocando mi punto C. Y de esa manera yo puedo averiguar el costo de el costo de se me grafica un punto extra que no tenía por qué salir el punto D y ya lo borramos. Listo. Entonces ya tengo la ecuación de mi costo de fabricación. ¿Sí? Ahora vamos a aprender una nueva unidad. Vamos a poner como un deslizador a mi costo de venta. Entonces, más que costo sería valor de venta. vamos a considerar que es un número. Mi valor de venta no puede ser no puede ser negativo y tiene que ser mayor a mi costo unitario. Entonces, voy a asumir que mi costo de venta va a ser pongámosle desde 70 con un máximo de 2. Es decir, si yo fabrico en 50 centavos en lo mínimo que voy a vender es en 70 centavos pero en lo máximo que voy a vender es en 2. Entonces, de esta manera creamos un deslizador. Repito, para crear el deslizador lo que hacemos es nos vamos a la opción deslizador seleccionamos deslizador voy a darle control Z nos vamos a la opción deslizador seleccionamos deslizador ponemos el valor valor de venta y creamos el intervalo entonces mi intervalo va a ser entre 0.7 que es lo mínimo que voy a vender no voy a vender nunca en menos de 0.7 y lo máximo le vamos a poner en este caso en 3 el incremento le puedo también señalar como incrementos de 0.1 entonces con esto hemos creado un valor de venta que es un deslizador que va desde 0.7 hasta 3 ¿Para qué vamos a hacer esto? Lo que voy a tratar es de trazar un gráfico en el cual represente como una línea recta el valor que yo obtengo por la venta de mis productos dependiendo de un valor variable de venta entonces si yo vendo mil productos ¿cuál va a ser mi valor de venta? va a ser representado con el punto D si yo vendo mil productos colocamos mil en el eje de las X que es el eje de productos y en las 10 va a ser mil por el valor de venta y en este caso vamos a ver si el deslizador se va para abajo si se fijan cómo se mueve el punto D en función del deslizador ¿sí? aquí ya veo que mis límites estuvieron un poco optimistas debían haber tenido más pequeños pero bueno le coloco en 0.8 y graficamos el punto D ¿qué pasa? si yo vendo tres mil unidades mi valor de venta E va a ser igual a tres mil que es el número de unidades por tres mil unidades por el costo de cada uno por el valor de venta entonces de esta manera tengo el punto E y yo puedo trazar una línea recta que represente mi ecuación de mi valor de venta para que la empresa no pierda ni gane esto se conoce como punto de equilibrio es cuando mis costos son iguales a las ventas ¿cómo voy a obtener ese valor en GeoGebra? simplemente como el punto de intersección de mis dos ecuaciones entonces el punto F de acuerdo a lo que tenemos en este momento graficado me indica que yo debería fabricar dos mil perdón tres mil trescientos treinta y cuatro treinta y tres objetos cuyo costo es de 0.5 tengo un costo mensual de mil y un valor de venta de 0.8 si yo bajo mi valor de venta yo tendría que fabricar si tengo 0.7 cinco mil unidades y con cinco mil unidades no tendría ni ganancias ni pérdidas ¿si está claro? entonces este es un ejemplo que me sirve para saber ya en la vida real cómo lograr un punto de equilibrio en cualquier comercio ¿si está claro? yo puedo irme al deslizador cambiar las propiedades del deslizador y considerar como ya les había dicho los valores les había puesto muy altos ¿qué pasa? si yo tengo un valor de venta de 0.6 y máximo lo voy a vender en 2 cambiamos el deslizador y puedo cambiar con 0.6 obviamente voy a necesitar más productos de venta un valor bastante grande en productos de venta mi 10 mil voy a tener que vender 10 mil productos para recuperar el costo mensual como punto de equilibrio y tener ganancias y si lo vendo por ejemplo en 1 al doble yo simplemente con vender 2 mil unidades ya tendría un punto de equilibrio ¿si está claro? para completar este ejercicio cuando ustedes lo hagan no sé si lo están haciendo al mismo tiempo que yo simplemente tenemos que irnos a texto escribir en en texto el ejercicio ¿si? es un ejercicio de punto de equilibrio le voy a poner simplemente esto como título selecciono punto de equilibrio como me voy a propiedades y el tamaño que no va a ser pequeño sino va a ser mediano y en negrillas porque va a ser mi título y luego en este caso ya no voy a hacer esto porque de gana perdemos tiempo en algo que ustedes lo pueden hacer aquí puedo volver a irme a texto y colocar el ejercicio entonces poner obtener el punto de equilibrio conociendo que el costo mensual fijo es de mil dólares el costo unitario de fabricación de un producto es de 0.5 y el costo de venta puede ser cualquier valor variable entre 0.6 y 2 o 1 voy a guardar para poder compartir con ustedes el ejercicio entonces este ejercicio es punto de equilibrio cuéntenme si me están siguiendo está más claro vamos a hacer un ejercicio chiquito como ya le guardé pongo nuevo cuando pongo nuevo nuevamente vienen los ejes al valor original y vamos simplemente a hacer la intersección de dos rectas y obtener el ángulo entonces trazo una línea recta ustedes ya pueden hacer esto muy rápido trazo otra línea recta obtengo el punto de intersección de las dos rectas obtenemos el punto E como punto de intersección le voy a mover un poco a B y voy a obtener el ángulo entre B E y D si ustedes se acuerdan nos íbamos a ángulo B E D y me sale el ángulo en grados como ustedes saben los ángulos se miden en grados y se miden en radianes en este momento tengo 64,35 grados si quiero obtener este valor en radianes nos vamos a opciones opción avanzada y en unidad angular yo puedo darle grados que está seleccionado le voy a seleccionar radianes cerramos y vemos que ahora mi ángulo es 1,12 radianes quienes no se acuerden el equivalente entre grados y radianes acuérdense que vivimos en la época del conocimiento entonces vamos a Google y ponemos grados a radianes si entonces primero Google es una de las cosas que ustedes poco a poco si no lo saben ya lo van a ir aprendiendo yo puedo automáticamente muchas funciones tener una calculadora de funciones en Google entonces si ustedes se acuerdan era 64.35 si no me equivoco el grado y puedo verificar que mi valor es correcto 1.12 radianes y si quiero conocer cómo se transforman radianes a grados tengo tengo algunas opciones voy a seleccionar la primera opción si y aquí ya me sale que un ángulo de 360 grados es equivalente a dos pi radianes y un ángulo de 180 obviamente va a equivaler a la mitad a pi radianes simplemente hacemos una regla de 3 y vamos a obtener el valor de los ángulos listo no sé si tienen alguna pregunta voy a abrir el micrófono a a la profesora Alicia Torres buenas noches ya está abierto su micrófono si deseaba comentarnos algo si buenas noches a todos los estudiantes este tema es convertir ángulos para que se se por favor puede acercarse un poco más al micrófono no sé si todos le estamos escuchando el tema de conversión de ángulos desde el plan de área se está viendo más o menos con veces entonces para los estudiantes de la vista de novena todavía no tienen mucha facilidad para la conversión pero en el trabajo dentro del colegio nos pongamos en esa tarea de explicarles cómo se trabajan las conversiones de ángulos pero en sí el procedimiento pues me parece fácil para ellos me toca después tomarme el trabajo de ponerme a explicarles a ellos ya directamente cómo se hace la conversión de ángulos ya perfecto creo que nos iba a indicar al comienzo de la clase algo no señor pues que había las cosas anteriores no había podido comentarme el que tenía inconvenientes pero ahora sí ya estoy bien y estoy lo